Hola, sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Claudio Ruiz. Yo soy el director de la ONG Derechos Digitales, que es una organización chilena no gubernamental, sin fin de lucro, que tiene como misión la defensa, la promoción y el desarrollo de los derechos humanos en internet. Quiero agradecer la invitación para poder estar hoy día con ustedes y conversar respecto de la neutralidad de la red, que es un tema que, como intentaré explicar, tiene muchas implicancias y tiene muchas aristas que se conectan de alguna forma con el tipo de trabajo que hemos hecho en Derechos Digitales, que orgullosamente dirijo, y que tienen que ver básicamente con fórmulas legales o con principios que de alguna manera afectan el ejercicio de derechos fundamentales en internet. De alguna forma lo que voy a intentar explicar o lo que voy a intentar conversar con ustedes a lo largo de estos minutos va a ser tratar de entender en qué consiste esta idea de neutralidad de la red y de qué manera una regulación contraria a la neutralidad de la red, o si no contraria, débil respecto de la neutralidad de la red, puede tener efectos perniciosos y muy graves para el ejercicio de derechos y garantías constitucionales en internet. Una de las primeras problemáticas que tiene conversar respecto de la neutralidad de la red, digo, tiene que ver con su dificultad para definir. Es muy difícil poder definir en qué consiste esta idea de neutralidad de la red. Y es difícil de definir no solamente porque existen muchos problemas vinculados con su carácter técnico, sino que las principales dificultades de este concepto de neutralidad de la red están dadas porque la neutralidad de la red significa cosas diferentes para los actores que están involucrados. Neutralidad de la red significa una cosa para los activistas, significa otra cosa para los ISP, y significan cosas diferentes también para los prestadores de contenido. Y esa es una primera dificultad, como ustedes pueden imaginarse. Pero si quisiéramos definir de manera más o menos general o de una forma en que pudiésemos agrupar buena parte de los esfuerzos o de los actores que han puesto esfuerzo en establecer, digamos, un marco de acción respecto de esta idea de neutralidad, es que esta idea de neutralidad tiene que ver con que el tráfico, de alguna forma, el tráfico que circula a través de Internet debe ser tratado de la misma forma, sin importar su origen ni su destino. Es lo que se denomina en términos regulatorios el principio end-to-end, o un principio en el cual el intermediario que está entre medio de las dos comunicaciones o de los dos puntos de conexión, no debiera tener mucha implicancia respecto de la forma en la cual los paquetes de información fluyen de un lugar al otro. Visto o entendido de esta forma, el principio de neutralidad en la red está estrechamente vinculado con la idea de no discriminación respecto del contenido. Hay una relación estrecha entre tener un sistema que de alguna forma establezca una red neutral con una red que no discrimina respecto del contenido que circula a través de Internet. Para efectos de graficar cómo es esta idea o la importancia de la idea de neutralidad, probablemente el mejor ejemplo tiene que ver con la red eléctrica, a la red sobre la cual nosotros conectamos nuestros implementos electrónicos, nos cargamos nuestros celulares, nuestros computadores, conectamos las lámparas, el refrigerador, etc. Desde el punto de vista de arquitectura de la red eléctrica, uno podría ilustrarla con que la arquitectura de esta red eléctrica es una arquitectura completamente neutral, en el sentido en que, en términos generales, la construcción de esta red no discrimina respecto de si es que en ese enchufe que se encuentra en la, o en esa toma, que se encuentra en la pared, enchufamos, digamos, o conectamos un computador para poder ser cargado, un celular para poder ser cargado, un tablet, una lámpara, un refrigerador, un televisor, digamos, un DVD o lo que sea, dado que por arquitectura, por construcción, está hecho para efectos de que nosotros podamos conectar, en general, cualquier tipo de implemento eléctrico a ella. No importa lo que enchufemos a esta toma de electricidad, porque va a funcionar de la misma forma si se tratara de algún otro tipo, digamos, de implemento eléctrico. Entonces, la forma en la cual se ha dado el carácter neutral de esta red eléctrica, como ejemplo, les decía recién, ha permitido la innovación de este pequeño mercado y ha permitido también ampliar el mercado, digamos, de implementos tecnológicos que, de alguna forma, se benefician con este carácter neutro de las tomas de red eléctrica. Para efectos de ilustrar también la importancia de la neutralidad de la red, creo que es importante también hablar respecto de ejemplos que permiten ilustrar de qué forma se configura aquellas cosas que van en contra de la neutralidad de la red para efectos de poder resolver este problema de la definición que les comentaba en un principio. Y hay, al menos, diría yo, tres formas o tres ejemplos que son más o menos recurrentes que nos permiten ilustrar prácticas contrarias a la neutralidad de la red. En primer lugar, es probablemente el ejemplo más clásico, que es el bloqueo de ciertos contenidos o el bloqueo de ciertos puertos en nuestras conexiones a Internet. Usualmente nuestros, y lamentablemente, nuestros prestadores de servicios a Internet suelen realizar este tipo de actividad, es decir, bloqueo de contenidos o bloqueo de puertos que permiten o que impiden, de alguna forma, poder gozar de una conexión a Internet de acuerdo a lo que nosotros hemos contratado, que se conecta con la tercera idea que les voy a comentar en un par de minutos más. Así, por ejemplo, muchas veces las compañías de telecomunicaciones bloquean el puerto 21, por ejemplo, por razones de seguridad, lo que impide que podamos enviar ciertos correos electrónicos desde cuentas que no sean las cuentas autorizadas por el prestador de servicios a Internet. O, lo ejemplo más grave, es que a través de ciertas prácticas, y bajo ciertos, digamos, supuestos, muchas veces los prestadores de servicios a Internet, si bien sean ellos mismos, o sean terceros facilitados a través de sus propias prácticas, bloquean ciertos contenidos y que impiden poder ser visualizados por sus usuarios. Hay varios ejemplos respecto de esto, vinculados esencialmente a la lucha contra la piratería. Hay un buen grupo de prestadores de servicios a Internet, por ejemplo en Inglaterra, que impiden a sus usuarios o a sus clientes poder visitar la página de ThePyTatBay, al considerarla, digamos, un sitio ilícito para las leyes británicas. Un segundo ejemplo contrario a la neutralidad, o un segundo ejemplo que nos permite ilustrar prácticas contrarias a la neutralidad de la red, es la priorización de contenido. Este es probablemente un ejemplo que cae de cajón, si es que nosotros utilizamos la definición que les propuse en un principio, de la neutralidad de la red, esta idea de no discriminación. Y la priorización de contenido está estrechamente vinculada con algo que les voy a comentar en un par de minutos más, que es el origen de esta discusión respecto de la neutralidad de la red. En términos tales de la configuración de un mercado muy particular, digamos, es que los prestadores de servicio a Internet también se transforman en prestadores de contenido. Y en ese sentido, los prestadores de servicio a Internet se encuentran tentados muchas veces a ofrecer mejores condiciones de acceso y de velocidad a aquellos contenidos que les pertenecen en detrimento de los contenidos de la competencia. Así, por ejemplo, un ISP, de modo benamente ejemplar, podría ofrecer mejores velocidades para la visualización de videos de YouTube, como un servicio premium, digamos, para sus propios usuarios, o sus propios clientes, a diferencia de lo que podría ser el prestador de servicios de Internet de la competencia, por ejemplo. Un tercer ejemplo contrario a la transparencia, perdón, contrario a la neutralidad de la red, o que nosotros podríamos denominar también como un ejemplo contrario a la neutralidad de la red, es aquel vinculado a la transparencia. A la transparencia entendida entre la existencia de información adecuada y relevante entre el prestador de servicios de Internet por una parte y el cliente por la otra. Muchas veces sucede que contratamos conexiones a Internet, sea en casa, sea en empresa, sea en móvil, en que las empresas se comprometen a ofrecernos determinada cantidad de megas, por ejemplo, de velocidad, y por razones de prioridad de servicio, o algunas otras. El prestador de servicios de Internet no cumple con esas condiciones. Entonces es un problema vinculado con la transparencia, de alguna forma, entre los servicios que se prometen, digamos, los que uno contrata como cliente, y aquellos que son efectivamente obresivos. Y una segunda, una segunda, digamos, conexión, con este tercer ejemplo, digamos, de prácticas contrarias a la neutralidad, son aquellas vinculadas con la latencia, aquellas vinculadas con la utilización de Internet para efectos de poder jugar en línea, o algún otro tipo de actividades que requieren, no solamente velocidad, sino que también latencia en las conexiones de Internet. Muchas veces, de manera artificial, los prestadores de servicios de Internet establecen condiciones, digamos, de velocidad y latencia que son menores a las ofrecidas en los planes de manera efectiva. Y otro tema importante, creo yo, para efectos de poder enmarcar la discusión respecto de la neutralidad de la red, es que muchas veces la neutralidad de la red está explicada, o más bien se discute, desde la óptica, digamos, de ser un problema de competencia, un problema de libre competencia en general. Y de hecho, esta idea de marcar la discusión respecto de la neutralidad de la red desde la óptica de la competencia, es correcta en el sentido de que muchas veces los casos judiciales, o los casos judiciales más recurrentes respecto a la neutralidad, precisamente están vinculados estrechamente a problemas de competencia en el mercado de las telecomunicaciones, donde prestadores de servicios de Internet bloquean ciertos puertos, bloquean ciertos servicios para efectos de inhibir la competencia de otros actores. Pero la verdad, la cosa es que, una de las ideas que yo quiero poner sobre la mesa en esta conversación, tiene que ver con que la neutralidad de la red no es solamente un problema de competencia, es un problema de competencia, por cierto, pero fundamentalmente es un problema de derechos, es un problema de arquitectura legal de Internet que afecta de manera directa no solamente la competencia, sino que fundamentalmente afecta el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, en el entendido de que Internet es una plataforma que permite no solamente poder intercambiar información, sino que también ejercer estos derechos. Entonces, cuando no existe un principio de neutralidad robusto, al menos, es muy difícil poder, digamos, establecer garantías, digamos, propiamente tales para el ejercicio de derechos fundamentales. Parte importante del punto de partida de la discusión, o de la importancia de la discusión respecto de la neutralidad de la red, está dada por la conformación de mercado. Yo le decía hace un rato atrás que muchas veces se enmarca la discusión de la neutralidad de la red en un problema meramente de competencia. Y claro, lo que sucede es que muchas veces, y particularmente en los últimos, hace unos 10, 15 años atrás, había un proceso de integración de mercado entre prestadores de servicio Internet por una parte y prestadores de contenido por la otra. Lo que supone, en definitiva, que hoy día los prestadores de servicio Internet no solamente prestan servicios de conectividad, sino que también son productoras de contenido, son generadoras de contenido. Y por tanto, de alguna forma, existe una... existe la posibilidad, y muchas veces los prestadores de servicio lo vislumbran, incluso como un modelo de negocio, de poder ofrecer mejores condiciones de acceso y mejores condiciones, digamos, de conectividad para ciertos contenidos que les pertenecen en detrimento de los contenidos de la competencia. Entonces, la integración vertical entre prestadores de servicio de Internet por una parte y prestadores de contenido es probablemente el puntapié inicial o el punto de partida de la discusión respecto de la importancia de tener un mecanismo, sea legal, sea, digamos, de otro tipo, que asegure a los ciudadanos digamos, tener un modelo fuerte de neutralidad de la red. La discusión respecto de la neutralidad también muchas veces se intenta ilustrar respecto de una gran discusión o una gran lucha entre, por un lado, los prestadores de servicio de Internet, o los ISP, y otro tipo de empresas, ¿no? vinculadas básicamente con los prestadores de contenido, con Google, entre otros, ¿no? Y esto ha supuesto enmarcar la discusión de alguna forma entre, de una forma más bien simplista, diría yo, entre aquellos que no quieren ningún tipo de regulación, ¿no? Y aquellos que establecen, aquellos que determinan que es importante, ¿no? Establecer un modelo, digamos, de regulación de la Internet donde se establezca de manera clara y legal, digamos, la importancia de los prestadores de servicio Internet, digo, de respetar este principio de neutralidad de la red. Pero creo yo que uno de los principales desafíos que tiene el regulador, y no solamente respecto a estos temas, sino que en general respecto a temas vinculados con derechos y, perdón, con tecnología, es que la necesidad de regular, por ejemplo, la neutralidad de la red, se ve afectada muchas veces por la lentitud, ¿no? O por la velocidad que tienen los procesos regulatorios, a diferencia de lo que sucede con la velocidad de las prácticas, ¿no? Entonces, muchas veces, la lentitud en la implementación de ciertas respuestas legales problematiza, más que resuelve problemas vinculados, digamos, con las nuevas tecnologías. Y hay un montón de ejemplos respecto a esto, pero sin ir más lejos, en el caso chileno, por ejemplo, uno podría hacer como una conexión entre la Digital Millennium Copyright Act, que trata del año 1998 en Estados Unidos, la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, que hace efectiva, ¿no? De alguna forma, muchas de las normas que están en la BMCA americana al modelo chileno luego de la firma de TLC en el año 2004, y la vigencia de la ley 20.435, que es una de las leyes que hace efectiva la implementación de este tratado, que trata del año 2010. Entonces, hay procesos como este, que tardan, digamos, más de 10 años, 12 años en este caso, en ser implementados a nivel normativo local. Entonces, lo pongo como un ejemplo mediante el cual permite ilustrar, digamos, la velocidad a la que avanza el cambio normativo versus la velocidad a la que avanza, digamos, el cambio en la técnica o en la tecnología. Y los problemas es que, los problemas que, desde el punto de vista de la implementación normativa, ha enfrentado la neutralidad de la red o los esfuerzos que ha habido para efectos de poder establecer legalmente, al menos, el principio de neutralidad de la red, es que son varios, digamos, tienen distintos orígenes, pero uno podría resumirlos básicamente en el desconocimiento del legislador muchas veces de asuntos técnicos y que requieren de la asistencia de grupos, digamos, avanzados, que permiten, digamos, desde las universidades, desde grupos, digamos, técnicos de trabajo, entre otros, que permitan ilustrar también cuáles son las problemáticas de fondo que están en discusión y que esto no es solamente una cuestión, digamos, meramente discursiva, sino que también tiene efectos muy importantes desde el punto de vista de la técnica. La lentitud de la implementación es otro de los problemas, como les hacía mención hace dos segundos atrás, que enfrenta, ¿no?, esta idea de neutralidad. Y yo diría, además, un tercer problema que tiene que ver con la falta de participación ciudadana, muchas veces, o el establecimiento de mecanismos, y estoy hablando básicamente de la región, la falta de mecanismos legales que favorezcan la participación ciudadana en la toma de decisiones como esta, y la necesidad de tener una regulación que de alguna forma responda también a estas prácticas y que responda a estos requerimientos que vienen desde la sociedad civil y que muchas veces no existen mecanismos legales para efectos de poder conectar esos requerimientos con el ejercicio legislativo. Entonces, la neutralidad de la red o la neutralidad de Internet como una apuesta legislativa o como una apuesta normativa, de alguna forma pretende salvaguardar el principio original del diseño de Internet como una idea neutral o como una idea en la cual no existe priorización entre el origen del paquete y la recepción del paquete final. Ahora, cuando un legislador o cuando el legislador enfrenta este desafío de regular la neutralidad de la red y de hecho en casos como Chile decide hacerlo básicamente el legislador también reconoce al reconocer normativamente la neutralidad de la red también está haciendo una decisión política respecto del rol de Internet en la sociedad. Muchas veces las dificultades que nos encontramos con legisladores que intentan hacer frente a las problemáticas vinculadas con la nueva tecnología no es solamente el desconocimiento sino que tiene que ver también con la falta digamos de conexión respecto del rol que tiene también Internet no solamente como digamos un elemento de información o un elemento de acceso sino que también con su dimensión de plataforma para el ejercicio de derechos fundamentales. Entonces vinculado con esta idea uno podría decir que hay al menos tres digamos razones por las cuales importa mucho tener un mecanismo legal que sea exigible a los prestadores de servicio Internet y a los prestadores de contenido respecto de la importancia de la neutralidad de la red como principio. Yo diría en primer lugar porque desde principio se decanta el carácter abierto y no discriminatorio de Internet en general no solamente desde el punto de vista de los contenidos digamos generados por los usuarios sino que también por otro tipo de contenido y tipos de contenido y tipos de contenido que van a existir en el futuro y hoy día tampoco conocemos. En segundo lugar es importante porque este principio técnico de neutralidad ha permitido el desarrollo de nuevos productos de nuevos servicios y de incluso modelos de negocio que habría sido imposible poder pensar sin una red que garantizara estos principios de neutralidad estoy pensando en Amazon por ejemplo estoy pensando en distintos emprendimientos que surgieron en talleres o en garage de casa digamos y que utilizaron la idea de una Internet neutra para efectos de poder generar un modelo de negocio que hoy día muchas veces son exitosos. Y en tercer lugar la neutralidad de la red es importante porque y creo yo que lo más importante porque habría posibilidades para la expresión y la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas que es de manera muy sustancial una la importancia digamos que tiene la neutralidad de la red desde el punto de vista del ejercicio de ciertos derechos fundamentales entonces es importante también cuidarla protegerla y abogar por ella en el entendido en el cual una red menos neutra es una red menos amigable para el ejercicio de derechos y garantías constitucionales ahora hay muchas hay posiciones que si bien no son contrares a la neutralidad de la red son posiciones que uno podría determinar o de alguna forma ilustrar como posiciones intermedias como posiciones que intentan ilustrar también ciertos problemas vinculados de la aplicación estricta de un principio de neutralidad y parte de los argumentos que se han esgrimido en torno a esto es que por ejemplo el establecimiento de un principio legal de neutralidad podría interferir en las facultades que los prestadores de servicios de internet tienen para efectos de administrar eficientemente sus redes muchas veces los ISP sostienen que requieren precisamente priorizar ciertos paquetes en detrimento de otros para efectos de poder tener una red que funcione adecuadamente un segundo argumento tiene que ver con que el problema o el principio de neutralidad de la red presenta problemas para ciertos contenidos digamos que compiten con aquellas aplicaciones que demandan un uso intensivo dentro de banda el ejemplo de los gamers por ejemplo es un ejemplo bien importante en que muchas veces los ISP sostienen que requieren este tipo de priorización para efectos de poder tener una calidad de servicio en términos agregados que sea adecuado de acuerdo a lo que ellos mismos han ofrecido a sus propios clientes y el tercer argumento que se esgrime respecto de esto tiene que ver con que de alguna forma un principio más débil de neutralidad podría incentivar de alguna forma la innovación en lo que se ha denominado capa física de internet en poder invertir en mejor conectividad en tener mejor velocidad en tener mejor infraestructura en general y que por tanto un sistema legal exigible y fuerte de neutralidad de la red podría implicar romper de alguna forma esos incentivos que los prestadores de servicios de internet pudiesen tener para ello Chile tiene una ley de neutralidad como ustedes pensaban y fue probablemente el primer país en el mundo en establecer legalmente al menos este principio de neutralidad que en resumen obliga a los prestadores de servicios a permitir la conexión de periféricos legales bajo ciertas condiciones y obliga a los prestadores de servicios de internet a transparentar las condiciones de funcionamiento de los servicios que están prestando a sus usuarios la ley de neutralidad de la red chilena tiene varios aspectos muy positivos más allá del hecho de ser la primera legislación en el mundo pero en general es una ley que al menos reconoce la importancia de tener un principio de neutralidad en la red y establece ciertas garantías para los usuarios desde la óptica o al menos desde esta idea de neutralidad de la red conectada con los principios de competencia o de transparencia que les hablaba hace un rato atrás pero por supuesto la ley de neutralidad de la red chilena también tiene muchas dificultades muchos problemas vinculados básicamente con básicamente los problemas que tienen tienen que ver con el establecimiento de ciertas excepciones que permiten la violación del principio de neutralidad que al menos a decir de ciertos expertos suele ser mucho más amplio de lo que debiera ser razonable tener y en segundo lugar otro de los problemas que la ley o la regulación en general no solamente la ley sino que también el reglamento de la ley tiene es que tiene muy poca digamos referencia a otro tipo de derechos fundamentales que tienen que ver con esta regulación de la neutralidad de la red que es por ejemplo los principios vinculados a la protección de los datos personales de los usuarios hay muy pocas referencias que tiene nuestra legislación respecto a este punto para concluir respecto de esta digamos de la regulación de la neutralidad de la red y dejando un poco más temas sobre la mesa para poder conversarlo lo sucesivo con todos ustedes es que muchas veces el marco de la discusión respecto de la neutralidad de la red está dado por una dicotomía entre falsa yo diría una dicotomía entre regulación por una parte y no regulación por la otra no regulación en el entendido de que internet ha funcionado muy bien hasta ahora y por tanto no necesitamos que los gobiernos metan las manos de internet y por otro lado un requerimiento de tener más regulación para efectos de poder garantizar el ejercicio de esto que ha sido una práctica técnica pero que requiere una apuesta normativa y digo que es una dicotomía falsa porque al parecer la experiencia internacional nos lleva a pensar que probablemente la solución correcta es una solución intermedia una solución que por un lado deje funcionando la internet en la forma en la cual ha funcionado hasta ahora estableciendo ciertos mecanismos para poder ejercer derechos fundamentales una red que ha supuesto innovación ha supuesto la creación de nuevos modelos de negocio de nuevos mercados etcétera pero que al mismo tiempo de manera normativa se garantice no solamente una red neutra para el ejercicio digamos de modelos de negocio sino que también una red neutra para efectos de poder entregarle garantías a la gente al público en general respecto de el ejercicio de sus derechos porque al final la discusión respecto de la neutralidad de la red no es una discusión respecto de la neutralidad la discusión respecto de la neutralidad de la red es una discusión o una batalla sobre el control sobre en qué lugar se pone esta balanza respecto de la neutralidad por una parte y el ejercicio de derechos por la otra o la neutralidad y la priorización de paquetes por la otra y sistemas de eficiencia etcétera sino que creo que el problema vinculado los problemas más graves vinculados con la regulación a futuro de la neutralidad de la red tienen que ver con ciertos mecanismos de control y tengo la sensación de que en la medida en la cual no tengamos mecanismos de enforcement fuertes que permitan hacer efectivas por ejemplo las garantías establecidas en leyes de neutralidad vamos a tener un mejor sistema digamos de ejercicio de derechos fundamentales hay una relación directa entre mecanismos de enforcement y el ejercicio o tener digamos más bien un medio ambiente tecnológico que apunte hacia tener mejores condiciones y garantías de ejercicio de derechos fundamentales pero que tiene que ver esto con los derechos se preguntarán ustedes y la pregunta es la que yo dejo abierta para la discusión después esta no es una discusión técnica en mi entender sino que tiene que ver mucho con los derechos y para finalizar probablemente los ejemplos que vienen a la mente respecto de esto tienen que ver con los ejemplos de Oriente Medio últimamente en que la desconexión de internet del establecimiento digamos de barreras técnicas para poder disfrutar de la internet tal como la conocemos acá se transforma en un incentivo muy importante para dictaduras o para regímenes digamos opresivos y por tanto es un gran problema cuando no existe una regulación fuerte de neutralidad de la red ahí tenemos un problema muy muy fuerte que quizás digamos al menos ilustra la importancia de este principio por otro lado la neutralidad de la red está estrechamente vinculada con el ejercicio de la libertad de expresión en la medida en la cual no se garantice la independencia de la priorización de ciertos contenidos desde un punto hacia el otro es muy difícil poder definir una red como una red neutra o una red garante del ejercicio de derechos fundamentales la garantía del ejercicio de derechos fundamentales creo está estrechamente vinculada por tener una red que legalmente establezca digamos el principio de neutralidad y que entregue herramientas legales efectivas para poder hacer frente a prácticas contrarias a la idea de la neutralidad hay una relación directa entre el establecimiento de un principio de neutralidad de manera legal y la forma legal mediante la cual podemos hacer exigible esa garantía y esto parece perorullo pero al menos en el caso chileno es un tema importante toda vez que probablemente una de las otras dificultades que tiene nuestra regulación de neutralidad es la falta de mecanismos de digamos expeditos para poder ser efectiva esa garantía y por tanto es importante también conectarlo de alguna forma con el establecimiento de un mecanismo digamos público que apunte hacia digamos garantizar normativamente al menos o garantizar digamos esta garantía legal de manera efectiva para el público y por último otro de los problemas más graves que tiene la neutralidad de la red son aquellos requerimientos vinculados de la seguridad o de la así llamada seguridad de las redes que es un principio que de alguna forma también atenta o que lucha o que está en tensión con el principio de neutralidad toda vez que muchas veces los gobiernos incluso privados bajo el principio o bajo esta idea de tener una red más segura finalmente contraponen o de alguna forma priorizan esta idea de seguridad con la idea y el principio de tener una red neutral abierta libre y participativa creo que estos son me he extendido más de la cuenta pero creo que estos son al menos elementos que nos permiten enmarcar la discusión respecto de la neutralidad de la red y digamos ingresar elementos de análisis para efectos de poder conversar respecto de cuál es la mejor fórmula normativa para poder tener una red más sana una red robusta y una red que sirva para el ejercicio de derechos y garantías constitucionales eso quedo a su disposición les quiero agradecer la atención y estamos conversando quedo atento a sus preguntas muchas gracias gracias gracias